Con el empresario Pedro Reyes, nos gustaría saber cuál es tu opinión acerca de este Festival de la Cosecha. Hola mi Murphy, muy buena noche. Aquí estamos en la culminación, en la cumbre de lo que ha sido el Festival de la Cosecha. Para mí ha sido una actividad magistral muy bonita, muy hermosa, con mucha calidad, con mucha profesionalidad, con mucha ética profesional, como lo hacen los profesionales y qué bueno que estás tú como comunicadora y a todos los comunicadores de nuestro querido y hermoso pueblo de Constanza y del país y del mundo. Los felicitamos por lo exitoso y lo grande que han sido para llevar a Constanza, no solamente el Festival de la Cosecha, pero sino también llevarlo a un turismo que lo estamos desarrollando y lo vamos a seguir desarrollando para que nuestra cordillera central, donde estamos ubicados a 1.200 metros sobre el nivel del mar, que no solamente de la cosecha, sino solamente que dependemos del turismo y dependemos de las personas que nos visitan en nuestro pueblo, para que nuestra cultura y nuestro folclor dominicano se sienta que vibre en esta gran cordillera y que la cosecha sigan dando su fruto para que el turismo y la República Dominicana sea el primer de Latinoamérica y del mundo para que así la patria se nartesca. Gracias a todos aquellos coordinadores y a todos los amigos hermanos de la prensa, la diaria y televisiva que han hecho todo lo posible y hoy al final con el torito aquí se acaba de decir que cuando se quiere, se puede. Gracias a TV Montaña y a todos los medios de comunicación y a ti mis miembros, bendiciones. Amén, amén, amén. Gracias a ti por el apoyo siempre. Gracias. Gracias.